Hola, soy Ana, bienvenido a mi canal de recetas. Hoy os traigo una deliciosa crema de cacahuetes casera que para hacerla me he basado en una receta de Auxi Ordóñez. Así que si quieres ver cómo se prepara, quédate hasta el final del vídeo que es donde te voy a dejar los ingredientes. No olvides darle a like a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Empezamos con la receta. Vamos a empezar poniendo en nuestra procesadora o picadora los cacahuetes ya pelados. Y vamos a empezar a picar a toda potencia. La primera textura que vamos a encontrar es una textura arenosa. Vamos a ir haciendo nuestra crema de cacahuete poco a poco. Iremos parando la máquina para que no se caliente demasiado. Seguimos triturando y como veis ya está cambiando la textura. Ahora tiene una textura más compacta. Ahora si queréis le podéis añadir algún tipo de endulzante. Es importante ir haciendo paradas de 3 a 5 minutos para que como os digo la máquina no se caliente demasiado y acabe estropeándose. Ahora nuestra crema va a adquirir una textura parecida a la de la mantequilla. Aún sigue compacta pero como veis ya está adquiriendo una textura más blandita. Así que vamos a seguir picando o batiendo nuestra crema de cacahuete. Y como veis ya por último está adquiriendo una textura muy cremosa. Si queréis le podéis añadir un poco de leche o bebida vegetal para conseguir la textura que deseéis. A mí me encanta así, cremosa. De hecho cuando la meto en el frigorífico endurece un poquito más. Y su textura es muy parecida a la mantequilla normal. Ya tengo la primera tanda de cacahuetes convertidos en crema de cacahuete. Ahora voy por la segunda que repetiré el mismo proceso. Siempre lleno la picadora o procesador de alimentos por un poquito más de la mitad. La medida suya es entre la mitad o un poquito más de la mitad de la procesadora. Porque es mucho mejor hacerlo con bastantes cacahuetes. Porque así hay bastante fricción y se hará más fácilmente nuestra crema de cacahuetes. El tiempo que tardéis en hacer la crema de cacahuete dependerá de la potencia de vuestra procesadora o picadora. Si es de menor potencia tardaréis un poquito más. Y muy importante, como os he dicho antes, dejar descansar la máquina para que no se estropee. Ya tenemos lista nuestra crema de cacahuete que nos durará dentro o fuera del frigorífico unas 3 semanas aproximadamente. Y hasta aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!